¡Hola, hola, espáltanos! ¡Bienvenidos a Pokémon Zafiro Alpha! Bueno, vamos a entrar... ¡Tan-tan-tan! ¡Evento! ¡Eh, oiga! ¡Espera un momento! ¡Rogamos, disculpéis nuestra intromisión! ¿Acaso tenéis el Pokémon singular Diancé en vuestro poder? Diancé, ese Pokémon es ni más ni menos una mutación de Karpin. Aunque se desconoce por completo la causa o cuál es su frecuencia de aparición. Es un Pokémon envuelto en misterio. Hablar de Dian... ¿Diancé? ¿Cómo lo llamas? Diancé. Diancé. Es hablar de una belleza suma. Su primorísimo, primoroso cuerpo absorbe la cantidad exacta de luz y consigue desprender un brillo sin igual. ¡Singular! No se ve algo así todos los días en este mundo, por eso es normal que lo consideren sobrenatural. Además, dicen que cuando alcanza la mega evolución, la belleza que lo envuelve es aún más sublime, si cabe. ¡No, no podemos caer! Su hermosura es tal que muchos son los que conocen a Diancé como la princesa real rosada. ¡Joder! La peach del Pokémon. Nuestro joven señor, embriagado por la belleza de este Pokémon hasta tal punto de no lograr conciliar el sueño. Nos encomendó su búsqueda, os diré. Además, que ha llegado a nuestra empresa una muestra de Diancita, un objeto imprescindible para hacer que Diancé evolucione. Tenemos el propósito de satisfacer los deseos del señorito sea cual sea el precio. Y no descansaremos hasta que podamos presentarnos ante él con Diancé, la personificación de la belleza consumada que tanto anhela contemplar. No quiero parecer desconsiderado, pero aceptaríais cedernos vuestro Diancé y una mierda. Diancé. Diancé. ¿No hay forma de haceros cambiar de opinión? Pues no. Dile Diancé, Diancé. Dile Diancé. Dile Diancé, Diancé. Es una verdadera lástima. Y aquí llega el señorito. ¡Espera! ¿Señorito? Disculpe las molestias que mis lacayos hayan podido causarte. Menudo par. Me alegro que pongáis tanto fan en encontrar a... ¿Cómo era Diancé? Diancé, Diancé. Solo por hacerme feliz. Pero si seguís así, la gente se va a llevar una impresión muy equivocada. Además, Diancé, ¿eh? A estas alturas me importa un pimiento. Dí que sí. Ahora quiero un Pokémon mucho más poderoso y con más capacidad para hacer travesuras. Así que tienes tu propio Diancé, ¿verdad? Entonces deberías quedarte tú con esta Diancita. A mí no me sirve de nada. Y ya que te la doy, sería un delito que no la usarás para que Mega Evolucione tu Diancé. Que yo no puedo hacer que Mega Evolucione porque no tengo la pulsera. No podemos hacer que Mega Evolucione. ¿Para mí? ¿Para mí? Sí. Ahora voy. ¿Para mí? Ahora voy. Es un nivel de un control. Es un nivel de otro poder. Es un nivel de un nivel que sea. A lo mejor hacemos un corta y pega y colorea y lo probamos con la partida de super espaltanos. Fiesta. Pues nada, ahora nos veremos. Bueno, va, ya estamos listos. Vamos a ver si nos sale un combate y vamos a Mega Evolucionar a Diancé. Diancé. ¿Biyoncé para los amigos? Biyoncé. ¿A mí se me ha ido el tiro de él? Sí, ¿ah? ¿Ya? Sí. A ver. Pobrecito. Qué leche se va a dar. Aquí tenemos a Diancé. Diancé. Luchar. Mega Evolución. A ver qué es. Fuerza Lunar. La Fuerza del Amor. Madre mía, eso suena a ser o mucho. Ahí, Mega Evolución ya. ¿Ahí estamos evolucionando? ¡Oh, cuánta hermosura! No es muy eficaz, pero le he hecho así. ¡Zas, zas, zas! ¡Ja, ja, ja, ja! Ha sido bonito, ¿verdad? Espaltanos. Lo sé. Es mi Diancé. Te mola mucho. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que nos vemos por las redes sociales, que son Twitter barraespald3ds, Facebook barraespald3ds e Instagram barraespald3ds. Estáis aquí en el canal de YouTube de Espaltim y nos vemos, como siempre, por los foros de espald3ds.com. Hago esto porque puedo, básicamente. ¡Ultravuelo! ¡Yeah! ¡Bye, bye!